Buen día, buen día, buen día. Hoy a la mañana me avisa uno de los muchachos que es encargado de mantener la pileta que había algo raro en la pileta. Miren, miren lo que amaneció en la pileta. Un yacaré. Seguramente ha venido el río, está buscando la sombra. Estamos a pasos del río, producto de la creciente. Vale, bueno, vamos a sacar este animalito del agua y proceder a su devolución. Metelo bien adentro, ya está. Ahí no te va a cerrar. Bueno, mejor, mejor ahí. Le falta una manito, mirá. Yaca. Vamos a tratar de sacarlo. ¿Le va, negros? Vamos, negros, al agua. Va acá, va acá, va acá. Lárgate, lárgate, lárgate. Lárgate, lárgate. 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 Ahí está. Bueno. Se va. ¡Dali! Se va, señores. Este no vuelve a la pileta. Chao, chica. Chao, chica.